¿Cómo explicar ese amor que sientes tú hacia un pecador como yo? Oh corazón divino de mi amado Jesús, concédeme un corazón semejante al tuyo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Oh corazón clementísimo de Jesús, divino propiciatorio por el cual ofreció el Eterno Padre que oiría siempre nuestras oraciones, diciendo, Pídeme por el corazón de mi amantísimo Hijo Jesús, por este corazón te oiré y alcanzarás cuanto me pides. Presento sobre ti, a tu Eterno Padre, todas mis peticiones para conseguir el fruto que deseo. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh amante corazón, y lo que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad, entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas, todas de los más amantes serafines, y de toda tu corte celestial, y todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Toma mi vida, la pongo a tus pies, perdona mis fuerzas, y tu amor repararé. Corazón sagrado de Jesús, hoy venimos ante ti para adorarte.